Hola a ustedes y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pokémon Soul Silver Mini Random Lock Antes de empezar quiero pedir disculpas por si se escucha un viento de fondo, es que tengo el ventilador encendido Porque si no me voy a morir y además me voy a morir de calor obviamente Y además pues tengo el micrófono un poquito más movido hacia... o sea el micrófono está siendo tapado por mi cara en este momento Para que el ventilador no le sople, para que no se escuche el viento Así que se me puede escuchar diferente en el resto de capítulos porque voy a seguir grabando así Porque si no grabo con el ventilador me voy a morir de calor Pero venga, ahora toca, vale vamos a ver, espérate que tenía algo que mostrar aquí Si, tengo esto que mostrar que este va a ser el equipo que tengo Tengo a Paula, Rosipo, Nacho, Lucas, Enzo y Daza Daza es el único que lo voy a cambiar porque claro, no quiero tener un tipo planta lucha en mi equipo Porque si me hacen un ataque tipo volador me lo van a matar Y finalmente Enzo al evolucionar aprendió vuelo, bueno le enseñé vuelo Así que venga, vámonos de aquí a pueblo primavera, fíjate tú Estoy utilizando vuelo por primera vez en el locker pero ya cuando voy a la liga Pokémon Pero bueno, eso no es lo importante, ahora lo que toca es irnos hacia la derecha Ay mira, tú ahí está mi madre, tenía que hablar con ella, ¿en serio? Cheino, ¿a dónde vas? Dices que el profesor te está esperando en su laboratorio para darte algo Ah vale, sí es cierto Se me había olvidado que el profesor me había llamado antes de terminar el capítulo anterior Mira tú ahí está Lira A ver, sí que Lira me estuvo llamando mientras estuve leveleando Y no me dijo, creo que fue la primera vez que me dijo algo útil y no me acuerdo Pero venga, Cheino, ¿ya has conseguido las 8 medallas? Impresionante Bueno, venga, que el profesor te está esperando Vale, y yo con mi Magmortal ahí todo poderoso Ah Cheino, no dejas de sorprenderme, de verdad Mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda Toma esto como agradecimiento de... vale Hola Master Ball Perfecto Y sí es cierto, todavía tengo que ir a la Isla de Espuma No me puedo ir a la liga Pokémon aún, tengo que completar el evento del legendario Es labor definitiva, captura cualquier Pokémon sin fallar Se les entrega a los grandes investigadores Pokémon Creo que tú harás un mejor uso de ella que yo, Cheino Por cierto, hace poco vinieron al laboratorio unas chicas en el kimono muy elegantes Muy elegantes, me dijeron que te andaban buscando Cheino, he oído los rumores Has oído a... has sido ayuda a las chicas kimono Qué fuerte, todo el mundo está hablando de ello Estoy tan contenta de que seamos amigos Vale, ella misma se ha puesto la friendzone Las chicas kimono dijeron que te esperan en el teatro de danza de Ciudad Iris Venga, así que hay que combatir contra ellas Que creo que tienen... obviamente cada una tiene un Pokémon Que originalmente serían las evoluciones de Eevee Pero como esto está random, pues no sé Pero venga, vamos a irnos a... a ver dónde quedaba Ciudad Iris, vale, esto es Trigal Vale, aquí que está Ciudad Iris, vamos de aquí Ay, sí es cierto, tengo que ir a las... a las rutas de la zona Safari para capturar Pero eso lo voy a dejar para después Si me alcanza el tiempo, pues lo hago, vale, esto de aquí Vale, este es el teatro de danza Vamos a poner a Enzo de primero Que tiene la escama... ah, sí, que tiene una escama dragón de objeto Que eso la tenía cuando lo... cuando lo capturé Esa hoja... esta escama dragón me puede servir Pues si en algún momento me llega a salir un Sidra, un Horsea Bueno, eh... podré evolucionar la Kindra ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? No se trata de chicas cualesquiera Está el rival ¿Lo has visto, Cheino? Yo pensaba que sería pan comido derrotar a cinco chicas en kimono Y me las han hecho pasar canutas Las nubes que forman prácticamente... que forman sus alas Se ponen todas feas, todas pequeñas, todas aplastadas En fin, Altaria mojado es una... es una... es una... es algo horrible Pero venga, os doy la bienvenida Soy Tamao, ya me conocéis, pues nos encontramos en Ciudad Malva Para hacer venir a Lugia necesitamos a una persona del corazón Cuyo noble, cuyos vínculos con los Pokémon sean los bastante fuertes Por eso le pedimos al señor Pokémon que le entregara el huevo misterioso A quien reuniera esas condiciones como prueba de su valía Y así el huevo llegó a vuestras manos Por mediación del profesor Elm Aunque la pureza del corazón no basta y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon Por ello debemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon Damos comienzo a la prueba Venga, sí, que estoy listo Son cinco combates seguidos Y me pueden sacar... me pueden sacar legendarios o mierdas Mostrarnos la fuerza de los lazos que os unen a vuestros Pokémon Vale, a luchar contra la primera chica kimono Que tiene su propia transición de combate Vale, ahí está Director Yasmin A ver, primer Pokémon es un tediosa, vale Empezamos bien en cuanto a los Pokémon salvajes Bueno, Pokémon salvajes digo Los de las chicas kimono Y están en el 38, o sea que yo estoy bien Vale, vamos a hacerle un vuelo Son más rápidos obviamente Y vamos a ver qué me hace el... Bueno, el tedioso... Bueno, si es tedioso no tengo que preocuparme Porque no va a tener hiperrayo o cosas así Venga, otro vuelo No sé si hubiera sido mejor idea utilizar el dragualiento Pero bueno Vale, 4560 Ay, tengo que sacar el que tiene el licenso duplo Soy verdaderamente fuerte Vos me rescatasteis en el ensinado Soy Umeko, tiendo a perderme Fui testigo de cómo derrotasteis al Team Rocket en el Pozo Slow Porque ayudasteis a César Ahora demostrad vuestra valía una vez más en un combate Pokémon Quiero ver si tengo... Vale, vamos a ver este Elekip Hostia, me han sacado tedioso y Elekip Pokémon bebés Vamos a ver datos Sin objeto Agua Mística Sin objeto Sin objeto Carbón Sin objeto Hostia, no le he puesto un incienso duplo a nadie Por lo tanto, las ganancias de este combate van a ser menos de las que deberían Mira, mira Vale, ha hecho pantalla de luz Hostia, y le he matado a un crítico No ha sido por eso y no me lo cargo Mira, tu tronco Estaría cobrando como casi 10.000 PokéDólares en combate Si tuviera el incienso duplo Pero como no lo tengo Se me olvidó ponérselo a alguien Pero bueno Vuestro progreso es formidable Muchas gracias por defenderme de ese lanzarín del Team Rocket Pero pensáis que no habría podido encargarme de él personalmente Aunque no lo creáis Tengo algunos ACs escondidos en la manga de Kimono Me presento, soy Satsuki Mostradme vuestra valía en un combate Pokémon Esta sí que tiene nombres japoneses Pero venga Vamos a ver Un Pokémon Todas son directoras Vale, es Tarmie Esto sí es otra cosa Esto es otro rollo Porque Starmie es muy fuerte Vamos a ver Starmie es más fís Es más especial Así que voy a hacer un Danza Dragón Vale, me hace rapidez Me quita 20 PS Vale, vamos a hacer otro Danza Dragón Y ahora Ahora utilizamos vuelo Ah, bueno, no A menos que me agarre yo confuso Venga, vuelo Estoy confuso Vale, no me hierro a mí mismo Venga, está confuso Ahora sí me hierro a mí mismo O sea, ¿qué sentido tiene el irte a ti mismo en el primer En el O sea, ¿qué sentido tiene? Vale, no lo mato Vale, pero ahora soy más rápido Y entonces un Drago Aliento Vale, ya no está confuso Qué bueno Porque si no creo que me moría Tronco ya Enzo está el 35 Venga, siguiente Faltan solo dos Un combate apasionante Vos me ayudaste a salir del hielo Dándome un empujacito Si te acordas de eso Soy Sakura La que se desliza sobre el frío y hielo Sakura El nombre que más abunda en todo Japón A mí la verdad es que ese nombre me gusta Desde fuera del santuario Y que superaste Es la prueba de la Coba Adagón con todos los honores Mostrame una vez más De lo que soy capaz De lo que soy capaz De un combate a Pokémon Venga, a ver A ver, a ver, a ver Otra directora, ¿no? Sí, director Joe Blaziken ¡Guau! Ojalá y Enzo estuviera en su Tuviera toda la vida Porque le hicieron un vuelo Sin dudarlo Pero como no Vamos a sacar a Rosipo Y vamos a hacerle algo ¿Qué? Pues Surf mismo Vale, es más rápido que yo Obviamente Pero venga, el Surf Lo deja a la mitad de la vida Y el siguiente Vale, patada ígnea Vale, me quita eso Porque Uy, me ha quitado 100 PS Me quita eso Porque se hizo corpulencia Varias veces Pero no llegué a hacer por eso Y no me hubiera quitado tanta vida Pero venga Toca el combate contra la última, ¿no? Yo soy la última Os viene el subterráneo De Ciudad Trigal Y sé que podemos confiar en vos Soy Komomo Komomo La que danza incluso bajo tierra Me impresionaste Y se al arruinar Los planes de Team Rocket Para apoderarse de la Torre Radio Pero ahora me gustaría Medir vuestra fuerza personalmente Demostrad vuestra valía Vale Toca luchar contra la última Y por favor no me des problemas A ver, a ver, a ver Último Director Mike Vale ¿Lugi? ¿What? ¿Me saca Lugi en serio? Volador psíquico, ¿eh? Vale, necesito Tengo algo de tipo siniestro Tengo finta con este Eh... A ver, a ver, a ver Tengo triturar con Nacho Pero es volador Lugi es volador Por lo tanto Si saco a Nacho Me puede hacer bastante daño Eh... Tengo a este Tiene canto helado Colmillo rayo Mazazo y silbato Pero creo que la mejor opción Aquí es sacar a Paula Vale, paranormal Fíjate Eh... Vale Oh Dios Me ha quitado Me ha quitado bastante Vale, rayo confuso Vale, hidrobomba ¿What? ¿Qué hace Lugi con hidrobomba? No, tronco, no Ya me ha matado a Paula ¿Pero qué coño ha sido eso, tronco? ¿Qué hace Lugi con hidrobomba? ¿Qué hace Lugi con hidrobomba, tronco? Te juro por mi vida Que no me esperaba que me hiciera eso Debo tener cuidado Porque Lugi también es volador Por lo tanto Si me hace... Puede tener aerochorro Que ese es un movimiento Es un movimiento muy poderoso Venga, tanto helado ¿Son más rápidos? ¿En serio? Vale Danza lluvia Vale, tanto helado otra vez Tronco, no me puedo... Vale, carga dragón Vale Debería quitarme poco Porque soy hielo Pero no, no ha sido así Venga Venga, un último canto helado Venga, carga dragón otra vez Vale, sigue lloviendo Venga, un último canto helado Por favor, mátalo Venga ya Tronco, en serio Te juro para... Te juro por mi vida Que no me esperaba para nada Que Lugi tuviese hidrobomba No me lo creo, tronco Me han matado a Paula Es que siempre es lo mismo ¿Y ahora qué hago yo? Porque el... Es que no quiero meter al Flareon Porque el Flareon No va a ser lo mismo Soy la persona indicada Para poseer esto Venga Campana, oleaje Ajá Vale Y ahí Hermana La sombra de un enorme Pokémon Planea sobre la Isla de Molino ¿Podría ser? Eh... Cheino Nosotras también debemos dirigirnos Sin demora a la Isla de Molino Vale, yo tengo que ir para allá también Tronco Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta vida Tronco Me han matado a Paula Me han matado a mi puto Magmortal No puede ser O sea, ves que ¿Qué coño hace Lugia con Hidrobomba? Te juro Te juro Aunque... O sea, es que O sea, no sé ni hablar Es que se me cruzan hasta las palabras Porque acabo de quedar en shock Totalmente Yo sé que Lugia es el guardián de los mares Y tal y cual No debería sorprenderme Que tuviera un ataque tipo agua Pero Hidrobomba Hidrobomba Mi asumar El que sí es de tipo agua Aprende Hidrobomba A nivel 60 Creo Y Lugia al 38 Ya tenía Hidrobomba Me cago en su puta vida Venga, vamos a mover Vamos a dejar Me va a doler muchísimo Tener que hacer esto Paula Tronco Paula El... En el bloque anterior Tuve un Magmar Que fue un dios en mi serie Pero no pudo aguantar tanto Y murió Más sin embargo Este... Y encima Este tampoco aguantó tanto También me lo mataron Ha sido un error Ha sido muy... Muy malo para mí Es que yo pensé que... Ah Bueno, ya, olvídalo No entiendes que... Ah Bueno, es que ya ni sé qué decir Porque fíjate Vamos a ver Eh... Bueno, ya, olvídalo No me voy a ir No voy a ir a la... A las Islas de Molino ahora Me voy a ir a Ciudad Orquídea A intentar capturar Pokémon En la zona Safari Y en las rutas que me faltan Tengo otro magmatizador, eh O sea que te imaginas Que me sale a mí Ahora Un Magby O un Magmar Y tenga el magmatizador Para poder levelearlo Y poder evolucionarlo Sería, vamos Sería el colmo ¿Te imaginas? Porque pillé un magmatizador Al principio de la serie Que es que cuando yo Cuando yo atrapé ese Magby Bueno, al principio no A mitad Y después me salió Otro magmatizador Que el cual Pues no lo voy a utilizar Mira tú Sí, ahí está Subicum Pero no voy a ir a subir Porque hay un combate Contra Eusin Y yo no quiero hacer eso Venga, estamos en el paso acantilado Pero aquí no hay Mira tú Oh, Dios Contreparrocas Contreparrocas Podría irme allá abajo Intentar capturar aquí Porque esto sí es nueva ruta Vale, estamos en la ruta 47 O sea que si me sale un Pokémon salvaje Puedo capturarlo Pero claro Hay combates de por medio Venga, vamos a luchar contra este Venga, ya Sí, es que claro Voy a perder el tiempo aquí Porque vale Vale, vamos a ver Dragualiento mismo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Le triplico el nivel Venga, a Bomazno Vale, a Bomazno Venga, yo diría que no hubo un vuelo Vale, me ha hecho Silbato Estoy seguro que este Silbato me hubiera golpeado Segurísimo Porque así es mi suerte Vale, siguiente Es un Mil Tank Vamos a cambiar Vamos a poner a Nacho Y vamos a hacerle así Que no lo he dicho A Nacho le enseñé movimientos muy buenos Como Gancho Alto Y a Bocajarro Que tenía en las MTs Venga, Gancho Alto Porque no quiero No quiero gastar el Bocajarro Ahora sí Este Nacho puede valerme bastante Por eso es que quiero quitar a Daza Porque ya tengo un tipo de lucha Que es muy potente Vale, Cueva Acantilado Uh, Ruta Nueva también Vale, aquí abajo que hay Vale, Cueva Acantilado Aquí puede salir Pokémon salvaje Sí, pues venga Primer Pokémon de Ruta Que esto es ruta diferente a las demás Venga, es un Oh Oh, Starly Me mola, me mola Pero, hostia ¿Qué hago yo para quitarle vida? Venga, ya se Vamos a ponerle un Drenadoras Vale, esfuerzo Buah, tú, buah, tú Tiene 47 PS Claro, es que me ha hecho esfuerzo Y por lo tanto me Hace que yo tenga la misma cantidad de vida que él Pues ha sido una putada tremenda Porque no me esperaba eso para nada A ver, pues Eh Pues venga, ya Vamos a sacar a Rosy Porque estaba buscando a uno que fuese defensivo Venga, vamos a lanzarle Bolsa hasta que se capture Uf, que tengo la Master Tengo que asegurarme de no utilizarla sin querer, eh Venga, ya Starly capturado Que perfecto Pokémon Stornino Posiblemente me lo meta al equipo Eso salió muy mal Pero bueno Posiblemente lo ponga en el equipo Porque Aunque sea tipo normal volador Aunque ya tengo al otro que es volador Pero me da igual Y se va a llamar Se va a llamar Shura De Eh Aloysha Shura Shura Me mola Me mola este nombre Venga Eh Shura Y se va a quedar en el equipo Porque claro Tengo espacio en el PC Oh, ruta 47 Aquí también Aquí también puedo capturar Pero ¿Dónde está la zona Safari en sí, tronco? Porque solamente estoy dando vueltas Venga, ya Primer Pokémon de ruta A ver qué me sale A ver qué me sale Por favor Uno bueno Uno bueno Uno bueno Uno bueno Uh Uh, Cradily Cradily No me quejo Vamos a ver Canto Uy, vale Voy a hacer Canto hasta que golpee Venga, ya Canto ahí Ahora vamos a sacar a Vamos a hacer Ultra Ball Y Bueno, es que Este Cradily Es que no le puedo quitar vida Porque fíjate Está A nivel 23 Y yo estoy a 41 Como lo golpeé Me lo cargo Venga, venga, venga Vale, es que Cradily es tipo planta Me puede ayudar bastante Es que Venga tú Es que no sé qué hacer Vale, que movimientos A ver Vale, este Voy a levelearlo fuera de cámara Para el capítulo siguiente Va a estar O sea, sí Para el capítulo siguiente Que es el siguiente de este Venga, vamos a hacerle otro Canto Vale, ahí golpea Y ahora vamos a Sacar a A Lucas mismo Y vamos a intentar hacer un ataque tipo planta Que no le quite mucha vida Vale, se ha despertado a la primera Por lo tanto Ay, le he hecho mazazo sin querer Le he hecho mazazo sin querer Pero bueno, igual Era un Cradily Ya tengo la bomba Aunque es prácticamente Me es mejor Venga, a ver Vale, aquí hay arena A ver, segundo Pokémon de ruta En vez de Cradily Que pudo haberme salido Un Lillip What? ¿En serio me sale Lillip y Cradily En la misma ruta? ¿Qué coño? Esto es totalmente improbable Vale, otro Pokémon salvaje A ver qué me sale Otro Cradily Que solamente hay Cradily y Lillip aquí No hay otro tipo de Pokémon Otro Pokémon salvaje Mira, me voy a poner un repelente Hitmonlee Hostia, hubiera sido Hostia, ¿te imaginas que yo hubiera tenido a Hitmonlee? Prácticamente Mi Star te lo hubiera revivido En otro cuerpo Es que claro Pero venga Mira tú Tengo restos Vale, vamos a ver Vamos a dárselo a alguien A ver quién Venga A Enzo mismo Venga, tú lo viste ahí Que tengo el magmatizador Que me salió hace unos capítulos Vale, ¿tengo cascada con alguien? Sí, tengo cascada con alguien Rosipo Venga, puedo utilizar cascada Porque ya estoy Ya tengo la medalla de gimnasio Oye, un objeto aquí Ahí, no puedo subir Vale Uh, la zona Safari Por lo que veo está ahí arriba Vale, ahí hay gente Vale, veo que es un combate doble obligatorio Vale, ¿puedo venir por aquí? No A ver por dónde voy Vale, vamos a ver Vale, aquí hay otro objeto A ver qué es Vale, de repente Deja de hacer efecto Esto es un vaya pa' vaya Pues qué guay Venga, tronco Es que la muerte de Paula Me ha dejado el equipo Más desubicado de lo que tenía O sea, me faltaba un Pokémon Para completar Joder, me salió un Pokémon salvaje Apenas doy un paso Pero como decía Me faltaba un Pokémon Para completar el equipo Porque tenía Porque tengo a Daza El Brilum Lo tenía que quitar Y vienen y me matan a Paula Así porque sí Ha sido O no sé si Es que no lo sabía para nada Tronco No tenía ni la menor idea De que Lugia podía tener Hidrobomba O sea, Hidrobomba Que Hidrobomba no tiene 100 de precisión Y me golpeó la primera Pero vete a saber tú Que si lo utilizo yo No voy a golpear jamás Vale, vamos a ver Por aquí puedo venir Sí Pero necesito 3 parrocas Vale Uy, WTF Vale No, vale Pensaba que este era otro lugar Pero no Vale, es que quiero llegar Vale, vamos a ver El Pokégear No, la bolsa no El Pokégear Vale Y el mapa Vamos a ver Ruta 46 Ruta 40 Vale, la ruta 46 ¿Dónde está? Vale No lo veo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale, la ruta Vale Aquí está la entrada Safari Y la ruta 47 La ruta 48 Pero no voy a terminar el capítulo Hasta llegar ahí El capítulo puede durar media hora Pero hasta no llegar hasta este lugar No me voy Venga, vamos a intentar venir por aquí Porque creo que Venga La cueva can tirado Que Joder Otra vez empezamos con las escaleras Venga Vamos a ir Vamos a venir por aquí A ver si subiendo por estas escaleras Llego a otro lugar Venga Vamos a ver Uf Combate doble obligatorio No, no es obligatorio Pues venga Vamos a ver Vale Por aquí Por aquí Porque hay entrenadores en este lugar O sea Tienes que combatir con entrenadores Antes de llegar a la zona Safari Pero venga El referente deja de hacer efecto Y este objeto es un Caramelo raro Pues fíjate que tengo 800 Literalmente No me hace falta Vale Creo que aquí hay un combate doble obligatorio Va a ser obligatorio Así que venga Vamos a poner a los dos más jóvenes del equipo Por así decirlo Los dos más recientes Que son Enzo y Abomaso Ah pues no No hay que luchar obligatoriamente Pues bueno Vamos a continuar Venga Ruta 48 Aquí si me sale un Pokémon salvaje Lo puedo capturar Venga Que de hecho vamos a ir directo para allá Venga Primer Pokémon de ruta Por favor Uno bueno Uno bueno No Tronco Es que no No me voy a molestar ni en capturarlo Porque en serio Tronco Vamos a abrir Para hallarme Para hallarme ¿Qué me pudo haber salido en vez de Clamper? En vez de Clamper Bueno Bueno Es que en Victreebel sí Tronco Victreebel sí mola Porque es tipo planta de veneno Ahí muy fuerte Tronco Mejor que el Daza seguro Venga Vamos a ver Esto es un parte amarilla No sé para qué sirve eso Pero venga Tercer Pokémon de ruta A ver Otro Victreebel Que ahora solamente me van a salir Victreebel Porque qué mala suerte tuve yo Para que me saliera ese Clamper Desde el primer Pokémon de ruta Y venga Estamos ya en la entrada Safari Tristemente aquí No creo que haya Que haya Hay un centro Pokémon aquí Bueno digo No creo que haya Hierba alta Para capturar Ni agua Ojalá haya agua Ojalá haya agua Para poder hacer surf Pero venga Ya Esto ya Vuelve cuando quieras Y ahora sí Vámonos de aquí Y a ver Dime por favor Qué hago Mira tú un Kangaskhan Yo quiero uno Y encima está callado A ver Yo no soy de muchas palabras Porque Qué mal rollo da eso Pero aquí no hay nada Mira tú un Valentina Un Valentina Vale venga ya Vamos a entrar a la zona Safari Ah tú ya estaba Ova A ver Te estaba esperando A que está guay Por fin está abierta La nueva zona Safari Sé que te va a pillar Por sorpresa Pero quieres hacer la prueba De actitud a la gerente No No Qué decepción Es que no quieres ser gerente Gerente A que suena bien No quiero No quiero Vale Me he dicho que sí Sin querer Tienes que capturar Un Yoda De la zona Safari Y venir enseñármelo Así Como si fuera Salimos un Yoda Vale What Vale Tengo que hablar con este Esta es la zona Safari Safari es enorme Por solo 500 Venga sí Por solo 500 Atrapo un Pokémon Pues vale 30 Safari Ball Oste si es lo que no puedo Capturar de normal Pero si da igual Venga Tengo 30 Balls ahí Y venga Que me salga lo que me salga Venga ya Primer Pokémon de ruta Que es el de la zona Safari A ver que me sale A ver que me sale What Espera Esto está random Esto está random Espérate What Espérate Porque Espérate Esto está random Pokémon Roca No le voy a poner Monte Está random esto Porque What the fuck Porque el tío Magnemite Hostia Espérate Pues bueno Voy a capturar El Magnemite Y me lo voy a quedar Espérate Espérate Pues espérate Tronco Si al Magnemite Si le voy a poner Monte Porque si me lo voy a quedar Pero Baoba me pidió Un Yoda Y viene y me sale Un Yoda De primer Pokémon de ruta Que acaso Eso no está random Venga Y el monte Que se va a llevar Va a ser Misael De Misael Sánchez Venga Misael Esta Pero ¿Por qué Carajo Me salió un Yoda De primer Pokémon de ruta? O sea No entiendo A ver Tercer Pokémon de ruta Un Graveler Pero es que Esto no está random Pues bueno Pues como no está random Pues voy a quedarme Con el Pokémon Que yo quería Que era el ¿Todavía te quedan Safari O? Si me quiero ir A la zona Safari Como quieras Te voy a ir a la zona Safari O que te queden Vale Me llama mi madre Pero no me importa A ver Méteme caña Y captura un Yoda Está justo en Vale Pero espérate No hay un PC por aquí No hay un PC O esto que es No No hay PC Pues bueno Yo voy a dejar Este capítulo aquí Voy a quedar Con el Con el Magnemite Pero Vale Espérate Que la música De este lugar La música de este lugar Me está poniendo nervioso Vale Vamos a ver PC débil Vamos a mover Pokémon Y el Jeodude Y el Jeodude Lo voy a sacar Del PC Y lo voy a poner En el equipo A ver si Vaoba Me dice algo Pero Vamos a ver Equipo Pokémon Vamos a cambiar Y estos Van a ser Con los que Me voy a quedar En el equipo O sea El Blilu se va Y me quedo Con el Magnemite Que este Tiene Tiene imán Hostia Pues a lo mismo Bueno Es que Claramente No lo sacaré Con Pokémon Mundo Tierra Pero este Va a ser El equipo Con el que Me voy a quedar Con el Magnemite Y con el Starly Obviamente Los dos Evolucionados Ya en el capítulo Siguiente Pero venga Yo me voy a despedir Ahora Espero que les haya gustado Este capítulo Y si fue así Ya saben Lo que tienen que hacer Soy Cheino Y nos vemos Hasta la próxima Ahora si Chau Chau